Cota, se me ha hecho un garrito en la nota, porque para, para, para , y Y ahora yo quiero darle como Bolle, y ahora yo quiero darle Bolle. Mami yo quisiera, darte tempo, 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 tempo. Mami yo quisiera, darte tempo, 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 tempo. Mami yo quisiera, darte tempo, 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 tempo. Te voy a dar tempo. Te voy a dar los hijos por Lун Tempo. Tempo, 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 Tempo. Mi bicho anda fugao, y yo quiero que tú me lo escondas. Agárralo como bonga Se mete una pesta que la pone cachonda Chinga en los Audines, en los Ondas Ey, si te lo meto no me llames Te tienes pa' que me ames Ey, si tú no, yo no te mamas el culo Pa' eso que no mames Baja pa' acá, sé que yo te lo... Baila, me, ay, 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 ay Baila, me Gogo Dan Brinca como Tarzan Me encaramu' arriba de ti te como un flan La bola se me un flan Claro que se me un flan No te estás amateando como que son un finbuan Tómala donde juan Y no el de los palotes Haciendo un cocote de jiriafa donde ve el coste De Victoria's Secret Son locos la lees Ella coge cachapés y pali' dólares Se busca los gatos en Tior, también en Prada Tiene un Richard Milly y una guagua en la cuadrada Bailando Gogo, su cuarto no lo da La mente de pop y el culo Cogotán, co, 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 Tirándolos pa' arriba pa' que baile Cocotán Catando los cuartos como un charlatán Tirándolos pa' arriba pa' que baile Cocotán Catando los cuartos como un charlatán Tirándolos pa' arriba pa' que baile Cocotán tirándolo pa' arriba pa' que baile Gogo Tan 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 pa' mi no hay mujeres anchas yo soy un charlatán todas las menores como Leo me lo dan Me paré pa' la nevera y todas las ropas se quitan Amanecimos raspando y guayando fracatán Las mujeres tan fit, me levantan el loco A casco, pelado, dos polvos de orinoco Los tigueres que andaban con ella no los conozco Le pedí 40 champaños y quedaron locos Amanecieron todos en el apartamento mío Le dimos pa' la playa el teteo y pa' el bote mío Un reguero de tigueres atrevió Cuando se dan dos patrillas le quedó donde quiera hacerme un lío Los cuartos que a mí me quedaban se gatan Tirándolos pa' arriba pa' que baile el cocotán Tirándolos pa' arriba pa' que baile el cocotán